El ingeniero Ricardo García, subgerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental de Casagrande, informó sobre los trabajos de limpieza y mejoras en el cementerio, en preparación para el Día de Todos los Santos, que se aproxima. Además, anunció que se habilitarán servicios higiénicos temporales para mayor comodidad de los asistentes, asegurando que las instalaciones estén en condiciones óptimas para recibir a las familias. Estamos realizando los trabajos de mantenimiento en el cementerio, teniendo en cuenta la próxima fecha, el 1 de noviembre, pero me recordaba a los difuntos. Entonces, se vienen realizando estos mantenimientos que incluyen una limpieza general en el cementerio, un poco más a fondo, porque siempre se vienen realizando mantenimientos en el cementerio. Con respecto a lo que es limpieza, esta vez ya se está considerando una limpieza más profunda, un podado, una limpieza general, lo que es regado, lo que es pintado también del cementerio municipal. Entonces, ahí estamos con el personal operario. Eso también en mérito a las consideraciones propuestas por el alcalde y por el gerente municipal para poder intervenir en este espacio público. ¿Teniendo conocimiento, ingeniero, que en años anteriores siempre el problema es de los servicios higiénicos? Sí, claro. Justamente en esta oportunidad estamos habilitando un servicio higiénico para que la población también pueda acudir a ese espacio. ¿Con servicio, ingeniero, a los emprendedores de comida tienen que venir a hacer las coordinaciones en el municipio? Sí, que vengan a hacer las coordinaciones. Esperemos que en esa fecha se lleve todo de la mejor manera, de manera adecuada, de manera conforme, justamente para que la población esté también conforme con los trabajos que se vienen realizando. Ingeniero, usted ha dicho algo que hemos podido concentrar, de que el mantenimiento no solo se está haciendo en esta fecha, sino a través de todo el año. ¿Pero es así de que si hoy día o ayer están trabajando, es mínimo lo que están haciendo? Claro, los trabajos que se hacen en el cementerio sí son durante todo el año. Sí, el día de, bueno, en esta fecha se está haciendo un trabajo más profundo, una limpieza general, ya que corresponde también a poda y sobre todo también al pintado, no al de la fachada, para dar un mejor aspecto pues a este espacio público. ¿Qué, ingeniero, la apertura y el cierre de horario? El día del primero de noviembre estamos a las seis de la mañana hasta las seis de la tarde para que la población pueda acudir al cementerio. ¿Qué recomendaciones le da la población, ingeniero? Bueno, las recomendaciones, hay que cuidar pues siempre los espacios donde vamos, el tema de, hay que comentar también el manejo de los residuos que puedan generar los pobladores, los visitantes, y siempre manteniendo el orden y manteniendo pues este, para que sea un ambiente también seguro, donde podamos vivir. Esos trabajos forman parte de un plan de gestión ambiental y mantenimiento que busca garantizar un entorno ordenado y limpio en el cementerio, así como brindar las facilidades necesarias para los visitantes durante estas fechas de alto tránsito.